Bueno, posterior al partido expresan su malestar o su disconformidad con el equipo en las redes sociales. Cuestión que, bueno, hay un grupo de hinchas que tomaron como punto a Renzo Reinaga, un jugador de Estudiantes de Río Cuarto, un delantero, que bueno, ya está hace varios años en la institución y bueno, su rendimiento está dejando mucho que decir. Entonces, bueno, lo tomaron de punto. ¿Un grupo de hinchas qué? ¿Un grupo de hinchas? ¿Pontaño, así? ¿O que están identificados la barra caracterizada? No, 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 un grupo de hinchas. Simpatizarte sueltos, digamos. Exactamente, exactamente. Justamente, bueno, algunos lo hacen desde una cuenta, no diría personal, pero sí anónima. Con fotos que no son los de ellos y con nombres ficticios. Otros toman el camino de poner su cara y su nombre en las redes sociales. Esto es algo que está ocurriendo también con el presidente, con los trolls y bueno. Cuestión que... ¿Están cuestionando al presidente también? No, 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 no tiene nada que... no, el presidente de la nación. Ah, con el presidente de la nación. Que por ahí aparecen cuentas. Bueno, cuestión que un familiar, hablamos de su pareja, de Renzo Reinaga, agarra un tuit de un hincha, lo cita, y escribe, después esta gente festeja. Son todos unos panqueques, los hinchas estudiantes. A raíz de su tuit, bueno, aparece una catarata de comentarios de hinchas estudiantes, obviamente enojados con el comentario de la pareja de Renzo Reinaga. Y, bueno, aparece una cuenta... La pareja de Renzo Reinaga es una chica de Carrio Cuarto. Exactamente, porque Renzo Reinaga es de, creo que, oriundo de Puerto Madryn, si no me equivoco. Está hace unos años en la ciudad y, bueno, conoce a su pareja aquí. Y, bueno, está viviendo aquí en Río Cuarto con su pareja. Bueno, a raíz de este comentario aparece una cuenta anónima que dice saber cuánto cobra Renzo Reinaga. Y dice, este tuit, vamos a decirlo, me cansé de verlo a Renzo escabeando en casi de piedra y roca rosa. Dice. Sale, pero se cuida, dice. Gana dos palos y medio por mes, entra y no corre. Todo eso en las redes. Todo eso en las redes. Haz lo que la novia de Renzo Reinaga comenta, gana mucho más. Y le pone un emoji de un beso y una carita, bueno, justamente dando un beso. Este comentario generó mucha polémica entre los hinchas. Bueno, empezó a fundir este tuit en distintos grupos. ¿Eso ganan los jugadores, más o menos? Eso es, bueno, justamente el foco de la polémica. ¿Por qué un jugador gana tanta plata? Pesos por mes. Un jugador que, bueno, tiene creo que 22 años, 23 años y no es uno de los jugadores... ¿Era cierto eso? A lo mejor la respuesta de la novia es una chicana, como diciendo, no, gana mucho más. Bueno, a raíz de esto, posterior a este comentario, la novia puso su cuenta privada. Ya no se pueden ver sus tuit si uno lo busca, no se pueden ver si es que no, ella no acepta que le sigas. Pero a raíz de esto está la información de que Alessio Dagatti habría convocado, en el día de hoy, a Renzo Reinaga a una reunión. Esta reunión, dicen, estaba ya pactada hace un tiempo porque el rendimiento futbolístico de Renzo Reinaga no es el esperado. Pero esto sumaría un agravante más a la reunión y, bueno, en el día de hoy estaría esta reunión entre presidente y jugador para, bueno, hablar la situación. Uno supone que si su novia eliminó los comentarios y bloqueó su cuenta, es que algo no cayó bien tampoco ahí adentro, así que... ¿Está jugando...? ¿Está siendo titular, Reinaga? No, está jugando desde el banco, entra siempre 15, 20 minutos, pero, bueno, justamente su rendimiento cuando ingresa no es el esperado por los hinchas y, bueno, es justamente las críticas... Todo eso viene, ¿no, Alejo? Sí. De los malos resultados, ¿no? Porque si hubiera buenos resultados, esta situación no tomaría estado público, no generaría este estado de conflictividad. Totalmente, totalmente. Más allá de eso, ayer reflejaba que el comienzo de año de estudiantes es idéntico en números al del año pasado. Tiene tres derrotas, un empate y una victoria. Y todos sabemos cuándo terminó el año pasado. ¿Cuándo el técnico era Flores? El año pasado el técnico que inició el torneo era Marcelo Vázquez, que era un prócer en estudiantes. Sí. Después de, bueno... Así fue el comienzo. Claro, fue el mismo comienzo en números, en cuanto a números. Y después casi llega a la sede. Totalmente. Entonces por ahí también va la impaciencia del hincha, que, bueno, uno entiende el estado que, bueno, que estoy viviendo el hincha, porque estudiantes de hincha se acostumbró a pelear arriba, a estar siempre a las puertas del ascenso. Y, bueno, ver la situación actual del club, que, bueno, con cuatro técnicos en dos meses, con cambios que no se entienden, o quizás algunas medidas tomadas por el presidente que son algo polémicas, bueno, está todo que lleva a lo mismo a esto. Y, bueno, ahora sumado a esto... Control de daños está intentando hacer Alicio, ¿no? Sí, sí, sí. Que esto no se expanda, que no sea mayor. Pero también es cierto que hay cierto... ¿Quién lo dijo? ¿La novia de Reina o panquequismo en los hinchas? Los hinchas, ¿no? Se dan vuelta como media, muchas veces. Es que, totalmente, hay hinchas que, bueno, un día te pueden... Un día es hogar y el otro día... Mete dos goles y hizo Ronaldo. Claro, efectivamente. Entonces, sí, sí, eso de esa parte se entiende. Caso mal el comentario sobre el sueldo que cobraría Renzo Reynaga, no se conoce. Es que meterse con esas cosas. No, no, no es que meterse, no. Es que meterse con esas cosas. Porque si logró ese acuerdo es porque lo valdrá. Totalmente. Y si el estudiante tiene los recursos para pagarlo es porque lo vale. Me parece que es una bajeza. Me parece que ahí hubo un mecanismo dirigido de escrache, ¿no? Sí. Porque si cobra eso es porque alguien pasó el dato para que lo escracharan a Reynaga en esos términos. Me parece. Sí, justamente porque este, bueno, este cuenta que anuncia... Sí. Dice tener los recibos de sueldo de cuánto cobra el jugador. No sé si... Este y todos los jugadores. Dice, tengo los recibos de sueldo. Ahora, no sé si tengo... Claro, porque eso también es para decirle a los otros, ojo, no haganlo a Reynaga porque va para ustedes también el escrache. O sea que ahí hay como un... una amenaza extorsiva, ¿no? No se metan, no hagan lío. Uy, qué lío bárbaro. Bueno, lo contamos, como siempre, porque esto es todo en las redes. Todo público, todo público. Todo público. Voy a sumar a Rodrigo, que también maneja muchísima información en este respecto, para ver cómo cae esto. Porque Rodrigo tiene... se comunica con los sótanos de los hinchas de estudiantes, para ver qué está pasando ahí. Y si esto es un recorte... Sí, volvemos enseguida. En intrusos del celeste se llama eso. En la buena época de intrusos estaba real. Te puede gustar o no, Real, pero era divertido conduciendo. Te puede gustar la moral de Real, que cambió. Real tiene una moral. Si no te gusta esa, tengo otra. Es así. Pero bueno, en términos de eficacia de gestión en la conducción del programa, Real es muy divertido. De hecho, ahora es de lo más visto en C5R, porque él es muy divertido. Cuando agarra un tema, tiene una manera de trabajarlo muy atractiva. Sí, sí. No estoy hablando moral y éticamente, pero tiene una manera de tratarlo. Bueno, no pasa los señores de... Bueno, el minuto se suma... ¿Quién vendría a ser del equipo de Real? No, no, porque están peleados. Y acá no están peleados, no. El ladero de siempre está muy peleado con Real. Bueno, ya voy a... ¿A quién representa Rodrigo Riquelme? Que podría ser el... De Brito podría ser, ¿no? Bueno, muy bien. Que no tiene paz, estudiante. La paz en la Habana conseguir los resultados. Bueno, hablando de estudiantes, a lo deportivo, estudiantes están entrenando ahora desde las 9 de la mañana. Y lo hará hasta las 2 y media de corrido. 3 horas y media de entrenamiento. Está libenito, por ejemplo. Este primer entrenamiento, bueno, serio, digamos, de Alex y Mateo, primera semana de entrenamientos. Bueno, 3 horas y media para entrenar los hinchas, los jugadores, estudiantes, no los hinchas, de Carlos Partido. Ustedes juegan el sábado en Mar del Plata, así, bueno, tienen la semana corta. Viajaría el jueves de la noche, así que 3 horas y media de entrenamiento en un día complicado. Un día que está pesadísimo, pesadísimo. Bueno, gracias Alejo.